muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo voy a explicar resolver un cubo muy sencillo como veis aquí tengo el pyraminx que es un cubo que tiene muy pocas piezas y que bueno pues con pocos algoritmos lo vamos a aprender a resolver sin problema seguramente pues la mayoría de vosotros ya sepa resolverlo pero bueno para los que no lo sepáis pues aquí tenéis un vídeo muy sencillito va a ser muy corto y ya veréis que con pocos pasos lo vais a resolver sin problema lo primero que vamos a ver van a ser los tipos de piezas que tiene este cubo este cubo tiene tres tipos de piezas diferentes primero tenemos las puntitas que son piezas que no juegan ningún papel la resolución del cubo ya que solamente giran sobre sí misma y no se desplazan alrededor del cubo después tenemos estas piezas de aquí que están formadas por tres colores y tampoco se desplaza alrededor del cubo como veis pero estas piezas se juegan un papel importante ya que nos determina en el color de cada cara y después tenemos estas aristas o esquinas que están formadas pues por dos por dos colores y estas son las únicas piezas que se desplazan alrededor del cubo entonces bueno una vez vista todos los tipos de piezas vamos a empezar con el tutorial lo primero que vamos a hacer va a ser colocar las puntitas correctamente para ello simplemente nos fijamos en el color de esta pieza y lo hacemos corresponder con el color de la puntita y ya está un proceso muy sencillo esto no no tiene complejidad ninguna ya está ya lo tenemos y ahora el siguiente paso va a ser completar una cara para ello tenemos que fijarnos en qué color tiene la cara el color de la cara no nos va a determinar estas piezas de aquí que como no se desplazan alrededor del cubo no van a determinar el color entonces por ejemplo si yo quiero construir la capa amarilla que es por la que suelo empezar siempre pues me fijo en estas piezas y busco en qué tres esquinas tengo amarillo por ejemplo en esta esquina tengo amarillo en esta esquina tengo amarillo en esta esquina no tengo y en esta sí entonces sé que la cara que tienen en común estas tres esquinas nos va a formar la capa amarilla entonces pues ponemos esta pieza con la amarilla para esta capa todas iguales por ejemplo está simplemente haciendo así veis y ya tenemos la capa amarilla definida y ya tenemos estas piezas colocadas ahora el siguiente paso va a ser colocar estas tres piezas de aquí estas aristas para ello lo que vamos a hacer va a ser llevárnosla siempre a esta puntita que estas tres posiciones y desde aquí desde estas tres posiciones la vamos a ir insertando en la capa amarilla entonces por ejemplo aquí tengo en estos tres puntitos tengo una amarilla que es una amarilla azul pues entonces tan sencillo como si la madre si esta es la amarilla azul la tenemos que colocar aquí en la cara amarilla azul pues hacemos que el color azul coincida con el color de la capa si esta es la capa azul pues simplemente veis hacemos así y ahora lo tenemos que colocar aquí pues si la tenemos con el azul coincidente con esta cara para su tenemos que subir esta posición hacia arriba la tenemos que subir hacia arriba pues con una de las esquinas donde no tengamos está donde no tengamos la pieza es decir si tenemos la pieza aquí en esta esquina pues subimos la posición donde nos interesa colocarla con la otra esquina hacemos así ahora simplemente insertamos la esquina y devolvemos el giro veis ya tenemos una colocada ahora que por ejemplo pues tengo las otras dos amarillas las tengo colocada en la capa amarilla pero no las tengo en su posición entonces para sacarla pues lo puedo hacer de la misma forma que hemos insertado ante una simplemente la llevo hacia arriba y ahora giro esta capa de aquí para donde me dé la gana la aparto y ahora devuelvo el giro ya la tengo arriba y ahora hacemos lo mismo aquí tenemos la amarilla y roja hacemos coincidir el rojo con la capa roca la tenemos aquí en la izquierda pues para subir esta pieza la subimos con la esquina derecha veis insertamos la pieza en su posición y la bajamos y ya tenemos otra ya tenemos la amarilla y roja y la amarilla azul ahora nos queda la amarilla y verde que la tenemos que insertar aquí pues hacemos lo mismo que os he dicho hacemos coincidir el color verde con la capa verde ahí lo tenemos subimos la posición donde la queremos colocar con la otra esquina así insertamos la pieza verde y devolvemos el giro y ya tendríamos toda esta capa resuelta en este caso bueno como veis que es un cubo muy sencillo y me ha quedado esta me ha quedado completamente resuelta pero bueno os voy a enseñar los otros casos que nos podemos encontrar este es uno de ellos cuando completemos ya una capa vamos a coger esta pieza de aquí que es la que sabemos que no se desplaza alrededor del cubo y la vamos a hacer coincidir con su color correspondiente por ejemplo aquí tenemos la azul que la tenemos que colocar en la capa azul veis ya tendríamos azul con azul verde con verde y rojo con rojo entonces cuando lleguemos aquí nos podemos encontrar tres casos diferentes uno de ellos el que me ha parecido a mí que nos queda resuelto entonces pues perfecto el segundo caso es este en el que si os fijáis están como todas las piezas en su posición pero están están permutadas veis aquí tenemos las dos azules que coinciden las dos verdes que coinciden y las dos rojas que coinciden pero están permutadas es decir esta tendría que venir aquí esta tendría que venir aquí y esta tendría que venir aquí entonces para permutar cuando tengamos el cubo en esta en esta situación vamos a aplicar un algoritmo que es muy sencillo y las va a permutar todas en sentido antihorario lo vamos a hacer una o dos veces en función de cómo estén colocadas las piezas y se nos va a resolver entonces con esta esquinita donde tenemos las tres piezas que tenemos que permutar la dejamos aquí arriba la dejamos aquí y ahora cogemos una esquina cualquiera de las de abajo no nos importa por ejemplo esta de aquí y hacemos hacia arriba esta esquina hacia arriba también ahora con esta hacia abajo y ahora con esta hacia arriba y hacemos eso dos veces arriba arriba abajo y arriba veis que me ha quedado resuelto nos podríamos encontrar pues el el caso que en vez de hacerlo una vez va a ser por ejemplo en esta posición lo tenemos así lo cogemos desde una esquina cualquiera hacemos el mismo algoritmo veis lo he hecho una vez y no me ha quedado resuelto pues lo aplico otra vez y ya nos quedaría resuelto y aquí tenemos el tercer caso que es el más complicado por así decirlo en el que ahora vamos a fijarnos en que colocamos estas piezas en su sitio que nos coincidan y ahora pues nos tenemos los dos colores en la la arista que nos coinciden entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar las aristas en su posición y vamos a ver cómo se quedan en este caso como podéis ver la arista verde y roja está en su posición pero está volteada esta está en su posición está volteada y está en su posición y está bien en este caso siempre nos vamos a encontrar lo mismo independientemente de si esta pieza nos queda en su posición correcta o no las aristas nos van a quedar una correctamente y las otras dos están en su posición pero están volteadas entonces para resolver este caso simplemente cogemos las dos esquinas donde tenemos las dos piezas que están volteadas las cogemos así y ahora hacemos arriba empezando por la derecha siempre arriba arriba abajo abajo y ahora esta mano la pasamos aquí cogemos esta puntita y ahora hacemos abajo abajo arriba arriba y ya lo tenemos resuelto ahora os voy a enseñar otro caso vamos a hacer otra vez colocamos la arista en su posición vemos que las otras dos están en su posición pero están invertidas y ahora pues hacemos el mismo algoritmo arriba arriba abajo abajo y ahora con esta puntita abajo abajo arriba arriba me fijáis y ahora si colocamos estas piezas en su posición volvemos al caso primero en el que tenemos todas las aristas perfectamente volteadas pero están desplazadas tenemos que permutar pues hacemos el primer algoritmo lo hemos hecho una vez no se nos ha arreglado lo volvemos a hacer veis y ya nos queda el cubo completamente resuelto así que estos son todos los casos que nos podemos encontrar para hacer el pyramid este es el método de principiante yo no estoy puesto en el tema del speed ya que en las competiciones hay una una categoría de pyramid no sé cómo se resuelve de velocidad pero bueno con este método como veis tiene muy pocos algoritmos y es muy sencillo de resolver así que bueno pues espero que haya servido de ayuda si es así pues dejadme un me gusta que me ayuda a seguir subiendo vídeos y si tenéis alguna duda pues como digo siempre me dejáis abajo en los comentarios que siempre os respondo y bueno y si no estáis suscritos y acabáis de descubrir mi canal pues bueno os animo a que os suscribáis que le deis aquí al botoncito de suscribirse y que le deje a la campanita ya que si no nos llegan las notificaciones de los vídeos así que esto ha sido todo por hoy muchas gracias por todo y nos vemos en otro vídeo gracias